para que tuviera lugar el delito. Y en ese sentido, bueno, pues hay que llamar a la responsabilidad a estas personas, ¿verdad?, al obispo, al arzobispo, hay que, digamos, investigar, hay que estar deslindando responsabilidades. La religiosa, pues también, la religiosa tiene una superiora, ¿verdad?, y también en la práctica se dice, debió de haber pedido autorización al obispo del lugar, ¿no?, al obispo de Irapuato, darle conocimiento también al arzobispo de León. Es deslindar responsabilidades y eso es, pues, sumamente importante. En la práctica, digo, la ley es clara, pues, incluso es noble, ¿verdad?, estamos en una casa donde hacen las leyes, ¿verdad?, la teoría ahí está, ¿verdad?, sin embargo, la práctica, la vida misma muchas veces corre en sentido incluso opuesto de las leyes, ¿verdad? Entonces, yo refuerzo lo que ya dijeron las personas que me precedieron, ¿verdad?, es muy importante la independencia de las autoridades. Es decir, que el Ministerio Público y que los jueces no se pongan de rodillas, como sabemos, no se pongan de rodillas ante las autoridades eclesiásticas. Esta es la vida misma, y yo no estoy diciendo nada que no se conozca, y probablemente los que me están escuchando, pues, saben de su propia experiencia personal conocen de casos, ¿verdad? El día de hoy es que el Ministerio Público y que los jueces no se pongan de rodillas, ¿verdad?, 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 ¿verdad?